¿Cómo regular una careta fotosensible? Muchos me estuvieron preguntando cómo se regula y otras personas me estuvieron diciendo que no le funciona bien y que le hacen doler los ojos. Así que yo las voy a mostrar y después les voy a explicar sus funciones. Bueno, mi careta en este caso tiene la opción green. No todas las caretas las tiene. Las voy a activar. Una vez que activo eso, la careta la puedo usar tanto para cortar con la moladora o a molar. No todas las caretas lo tiene. Vuelvo a repetir por las dudas. Después tenemos del 9, en este caso hasta el 13, de oscuridad. Ahora volvemos a aprender y ahí tenemos el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Ahora sí, les paso a explicar una cosa más. Si van a hacer un trabajo cortito y no una soldadura constante, les recomiendo que utilicen el grado 12 o 11, porque no necesitas tanta oscuridad. Ahora, si tenéis que hacer un trabajo muy largo o soldar mucho tiempo, les recomiendo que sea de 13. En este caso, mi careta es de 13, pero la oscuridad en otras caretas vienen hasta el 15. Así que si tienen una careta que tengan entre 14 y 15, si van a hacer una soldadura grande o un trabajo muy grande, les recomiendo que sea entre 14 y 15, de oscuridad. No todas las caretas son iguales con el tema de la carga. En este caso, la mía se carga con el fogonazo de la soldadura. Hay otras que tienen unas pilas redonditas, chiquititas o medianas que le da la vida a la careta. Que podés ir a cualquier lugar y comprar y cambiarla, que van acá adentro. Ahora vamos a pasar al tema de las perillas. La perilla es la sensibilidad. Mientras menos sensibilidad tiene, tiene que tener un fogonazo bien fuerte de la soldadura para que prenda. Y si tiene más sensibilidad, en el primer fogonazo o fogonacito que haga la soldadura, ya se activa. En ese caso, yo lo recomiendo que esté siempre en tres cuartos. La segunda perilla sería de delay o de retardo. Mientras menos retardo tengo, a la hora de terminar de soldar, la careta se va a apagar mucho más rápido. Y mientras más retardo tengo, a la hora de terminar el soldar, la careta va a tardar mucho más. Yo la recomiendo que esté a tres cuartos también.